La colonia Nahuac, en el municipio de Canatlán, desafortunadamente, esa zona que es de aproximadamente un millón doscientos cincuenta mil metros cuadrados, anteriormente era una laguna. Y ustedes saben que el agua tiene memoria y hay retornos en su momento. Hace cincuenta años era una laguna, se secó, la gente construyó y desafortunadamente ahora con todo lo que ha estado lloviendo, pues se volvió a presentar como tal, con un metro y medio aproximadamente de nivel. Desde un inicio se dio la atención que se requería, tanto por la parte de Conagua, Secope, CAED, Protección Civil, y el municipio se ha estado trabajando. En su momento la solución era tratar de desviar esa agua hacia el arroyo. Se hizo una zanja de aproximadamente seiscientos metros. Se metió una bomba de más de doce pulgadas que fue facilitada por Conagua. Y pues es una gran cantidad de agua que no tiene salida. Sigue lloviendo, va a seguir lloviendo. El día de hoy a las diez de la mañana hay una reunión en la Secretaría General de Gobierno. Y nosotros entregamos nuestro dictamen desde hace aproximadamente un mes, en el sentido de que ya es una zona totalmente inhabitable. Va a ser laguna de aquí hasta la eternidad. Y en su momento dado, si llegara a volver a secarse, pues va a volver a haber un retorno probablemente. ¿Cuántas familias han hecho? Son aproximadamente veinticuatro casas y una telesecundaria. Entonces hoy se definirá qué acciones, cómo podrá apoyar el gobierno del Estado. Desafortunadamente no entra como declaratoria de emergencia o de desastre, y dado los nuevos lineamientos que se tienen. Y ver cómo el gobierno, ya el doctor José José Espudno nos dio instrucciones de ver cómo se va a poder apoyar para la reubicación de todas esas familias. ¿En pérdidas humanas? No, afortunadamente no. Desde un principio ellos recurrieron a familiares, no quisieron que se hiciera un albergue. Y se les ha estado apoyando. O sea, realmente la situación es nada más definir dónde reubicarse y en su momento cómo se llega también a un acuerdo, porque hay que poner de las dos partes, tanto ellos como el municipio y el gobierno, para poder darle la solución que se requiere. Oiga, ¿otras zonas del Estado que estén en circunstancias similares a esta? Pues afortunadamente el mismo Canatlana y otra de la colonia Bruno Martín están más o menos en la misma situación. Pero aquí a lo que tenemos que recurrir es una parte bien importante que hemos luchado desde que yo ingresé a la protección civil. Los municipios deben de tener su atlas de riesgo, deben de identificar, de analizar y no permitir construcciones en zonas de este tipo de situaciones. ¿Quién las permite? Definitivamente aquí no vamos a encontrar culpables, pero es una cuestión de un ordenamiento territorial. De hecho nosotros ayer tuvimos una reunión con el área de planeación de ordenamiento territorial donde se están haciendo ya estudios importantes en algunos municipios para que pueda haber un reglamento de obra pública y un ordenamiento territorial de no permitir construcciones en zonas donde pudiera haber alguna situación de desastre o de emergencia. ¿Qué reporte se tiene de las huertas? ¿Es un lugar que también recurrentemente se ha ido? Pues, a favor, ahorita no tenemos ningún reporte de ahí. Oiga, ¿la movilidad con el tema del cambio a semáforo verde? Pues mira, al fin de semana llegamos hasta 104. El día de ayer la movilidad fue de 7, pero recordemos que todavía hay que ver la reunión que debe tener el Consejo Estatal de Seguridad y Salud para definir la situación de las medidas y los aforos. Aunque estemos en semáforo verde, seguimos en pandemia, seguimos teniendo casos positivos, seguimos teniendo defunciones en menor cantidad, pero aún se tienen y esto todavía no tiene límites. Tenemos que seguir haciendo las medidas preventivas que están hasta ahorita y mientras tanto los aforos no deben de ir al 100% en ningún lugar. ¿Pronóstico de una cuarta ola? Pues recordemos que ahorita hay otra cepa, la MU, que es colombiana, que afortunadamente no ha llegado a Durango y pues viene la parte de la influenza que tendría que complicarse. Hoy esperamos 56 frentes fríos, varias tormentas invernales, que va a tener una recurrencia en un momento dado de que pudiera llegar a incrementarse otra vez este fenómeno de la pandemia. ¿En qué punto se debería mantener?